Muy bien Creeper, ay me di cuenta que no tengo que hacer el saludo, nada igual, ya, bueno, cambié de opinión y voy a hacer estos mismos saludos que siempre hago, bueno, vamos a saludar, voy a hacer estos mismos saludos que siempre hago, muy bien Creeper, eres el mejor amigo del mundo y bueno, ya, ya ustedes saben, algo que se me olvidó, no sé, algo se me olvidó, Creeper quédate aquí, algo que quería decir No sé, se me olvidó lo que iba a decir, bueno Creeper, la verdad es que, uy se me había olvidado de verdad, que iba a hacer, bueno, da igual Creeper, Creeper, bueno, espero que estés bien y, ah, que ves, ah, es como, como, bueno, no, no, no sé, bueno, no es una pulsera, Pero es algo que se pone en el brazo, bueno, ya sé, tiene, tiene la misma cara que tú, bueno, me refiero que eres, que bueno, tú tienes, tú tienes esa cara, tú tienes esa cara de Creeper Muy bien Creeper, muy bien Creeper, eh, ¿qué podríamos hacer? No sabes, perdón, es que estaba pensando lo que se me había olvidado, es que se me había olvidado algo Muy bien, no importa Creeper Pues, ah, algo del saludo Sí Ah, el saludo que quería hacer, ah, ya, bueno Ah, ya, ya me acordé Tengo que saludar primero este saludo, como Muy buenas a todos Aquí les traemos un novio para entreteneros Y, bueno, Creeper y yo Muy bien, ese saludo que quería hacer Se me había olvidado que lo que iba Pero, bueno, ya me acordé Ese es, ese es el saludo que quería hacer Tanto que me he tardado de hacer este saludo Ay, no puede ser Ay, bueno Creeper Eh, ¿qué podríamos hacer Creeper? Eh, hemos grabado Todos los Siempre grabamos todos los días Así Solo, solo mostrándote a ti Debemos hacer algo Bueno, aunque quería enseñarles mi pieza Y, bueno, grabar Con mi Creeper En todas partes Eh, pues bien No hay ningún problema Le puedo editar los videos Si Si hay algunas cosas que no tengo que enseñarles Porque son Porque son mis obras maestras Son Son Alerta de spoilers Bueno Bueno, pero no vamos a hablar de esas criaturas que siempre creo Y esos Y esos cabios gigantes que parecen dinosaurios Bueno Creeper Eh ¿Qué podemos hacer? Pero Creeper, no te vayas Creeper, Creeper, Creeper Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí A ver ¿Qué podríamos hacer? ¿No sabes? ¿No? Bueno Eh Podríamos ir Al cine No, no, no No, si están cerrados Es que tenía ganas de ir al cine Es como un sueño hecho realidad Y que, que, que Bueno Bueno, no Un sueño hecho realidad Mis sueños son aburridos Que Estoy tan emocionado Ay Perdón Creeper Que tengo hipo Pero no te vayas Perdón que Bueno Es que he comido Creeper Por eso tengo hipo Quédate aquí No Creeper Ven 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 te digo Ven Muy bien Ahí Quédate aquí Creeper No te vayas Oye Creeper ¿Por qué siempre me hacen lo mismo? ¿Por qué siempre me hacen lo mismo? ¿Qué? ¿Te dio curiosidad? ¿El celu? Sí Sí Hago lo que quieras Creeper Ya estoy enojado contigo Ya estoy harto Creeper Ya Creeper No Cuidado Creeper Que Que Me vas a hacer grabar en otra parte Mira Creeper Quédate aquí Quédate Aquí Aquí Quédate Quédate aquí Aquí Mira Quédate aquí Aquí Quédate Mira Puedo hacer tu corazón Jejeje Mira Creeper Quédate aquí Haciéndote un corazón Bueno Creeper Mira Lo que te voy a decir Es que No, no, no No te muevas Que te estás portando muy mal Creeper Ay ¿Sabes qué? Mira lo que voy a hacerte Mira Ven Ven acá Porque ya Me estás hartando Así que Te voy a poner esto Como una polera ¿Entendiste? Ah No te desagrada Pues eso aprieta mucho Y la verdad Te vas a Y te voy a dejar delgado Porque eso aprieta mucho No, no, no Es una broma Si esto Si eso no aprieta bastante ¿Cómo que te voy a apretar? Te va a doler mucho No Es una broma Creeper Ya Tranquilo Creo que Creo que no debía Hacer eso No Me he pasado un poco No voy a decir eso Lo siento Creeper Bueno Perdón Perdón Creo que Lo que acabo de decir Es Es muy feo Perdona Creeper Ay Creeper Oh Ay Creeper No me muerda Ay Pero Creeper Ya Basta Creeper Estoy Lo siento Lo siento Creeper Pero bueno Aunque no sé Cómo te va a quedar esto Bueno Quédate aquí Ahí Bueno Te suelto Te suelto Creeper Oye Creeper ¿Sabes qué? Bueno No deberíamos pelear Que Bueno No podemos No podemos pelear Perdón por enojarte Perdón por hacerte enojar Bueno Bueno Y Tú me perdonas Que te hago enojar Todo ese tiempo ¿Cómo que no? Ah Sí Muy bien Ah Bueno Perdón Creeper Por haberte gritado Es que Es que No Creeper Quita Creeper Creeper Tranquilo Creeper Quédate quieto No, no, no No te quedes quieto Ay Es que mi familia Me está desconcentrando Es que hacen tanto ruido Bueno Creeper Quítate Quítate la cámara Pero Pero quítate De 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 la camarita Pequeña Que está ahí Creeper Perdón Creeper Pero Sálgara ahí Quédate Quédate aquí Quédate aquí Ahí Haciéndote el corazón De De que no puedes salir No, no, no Mejor no Bueno Creeper Nos perdonamos Sí o no Porque no podemos pelear así Bueno Creeper Tú siempre me haces enojar Pero Mira Acércate un poco Mira Siento que Hemos 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 peleado bastante Porque bueno Así somos Pero bueno Es algo Es parte de nuestros videos Pero no hay que hacerlo de mala manera Porque la verdad No No es bueno pelear ¿Entiendes? Bueno Si me entiende Bueno Creeper Bueno Creeper Bueno No sabemos que decir Aunque tengo El Funko Pop Para enseñártelo Para que hagas Una Una batalla de miradas ¿Sí? Pues bien Bueno Ahí Quédate aquí Creeper Que voy Espérase Espérase Ahí está Espérate un poco Suscriptores Que estoy Habiendo Ahora sí Creeper Tienes que venir un poco Ya Que comience La batalla de miradas Así que Bueno Creeper Tú quédate aquí Y ya está Tú haces una batalla De miradas Ahí Con él Con este Creeper Bueno Tiene que mirarse Fijamente Así Fijamente Creeper Bueno Te suelto Fijamente Fijamente ¿Qué onda Creeper? ¿Qué onda? ¡Ay! Creeper Tranquilo Tranquilo Bueno Creo que Creo que te acaba de ganar alguien No Ah no te rinde No te vas a No te vas a rendir Bueno pues Haga La batalla de miradas Creeper ¡Ay! Creeper Creeper ¡Ay! Creeper Creeper ¡Ay! Creeper ¡Creeeper! Creeper Creeper ¿Estás bien? ¡Ay! Creeper Tranquilo Pues bueno Este es el video de hoy Espero que les haya gustado No olvides de darle like si te ha gustado el video Y bueno Espero que les haya Bueno ya ustedes saben Así que bueno Nos vemos en un próximo video Y chao ¡Chau! Creeper ya deja de mirarlo Ya se acabó el video ¡Ay! Creeper No olvides de darle like si te ha gustado